No te vas a hacer el río, ya vas a partir Dejándome a la herida y un corazón a sufrir Me vas y me dejas un inmenso amor Recuerdo inolvidable, me ha creado que lo amó Pero ahí cuando vuelvas, no te hallarás aquí Mirás a mi tumba y ahí rezarás por mí Mirás unas letras, escritas ahí Con el hombre y la bestia, que ría el que parecía No te vas a hacer el río, ya vas a partir No te vas a hacer el río, ya vas a partir No te vas a hacer el río No te vas a hacer el río, ya vas a partir No te vas a hacer el río, ya vas a hacer el río No te vas a hacer el río, ya vas a hacer el río No te vas a hacer el río, ya vas a partir No te vas a hacer el río, ya vas a partir Oh, ahora sea gracia, recuerdo que la noche me pasará. Y acortaré a mi padre muy lejos de almas hasta el fin de hoy. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que el mundo. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre, que es abierto, que me abrió un abierto, me abutas sus manos y me lleves sus laberios. Oh, Señor, en el tiempo te pido, ¿por qué no puedes hacerlo? ¿Por qué no es verdad? No entiendo, Dios mío, ¿por qué se nos va a ponerlo? No entiendo, Dios mío, ¿por qué no puedes hacerlo? Oh, Señor, en el tiempo te pido, ¿por qué tú puedes hacerlo? No entiendo, Dios mío, ¿por qué se nos va a ponerlo? No entiendo, Dios mío, ¿por qué no puedes hacerlo? Cuando se cae el cielo, los días, los pasos, los míos, quiero ser y quiero ser. No entiendo, Dios mío, ¿por qué no puedes hacerlo? No entiendo, Dios mío, ¿por qué no puedes hacerlo? Música Música Es un buen tipo, mi viejo Música 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 Que tanto venirá tanto Y yo lo miro desde lejos De los ojos tan distinto He crecido por el siglo Otra diez minutitos Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lejos Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo El día de los ojos duenos Tierra dura pesada Y yo lo miro desde lejos Y yo lo miro desde lejos El día de los ojos tan distinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lejos Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu viento Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Y yo soy tu sangre Cuenta vecino y esquite, mira de bien mis amores, no dejes que me los quites. Si tarda mucho me ausencia y ella se desespera, dile que tenga paciencia, no dejes que salga fuera. Cuenta vecino y esquite, mira de bien mis amores, no dejes que me los quites. Si me roban mis amores, no iré a ser a mi esquite, jamás, jamás de canciones, que el mismo amor se me pierde. A mí, a ella y a ese hombre, los quemó con ella, ven. Música Dejen de otro hombre, perdana de pobre y tigreo. De jovita, finca de adobe, cuenta vecino y esquite. Si me roban mis amores, no iré a ser a mi esquite, jamás, jamás de canciones, que el mismo amor se me pierde. A ti, a ella y a ese hombre, los quemó con ella, ven. Música Música Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Música 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 Nunca ni estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tardio temprano estaré contigo Para seguir amándonos No he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo dejado más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor de cual yo tengo El más triste recuerdo que acabó junto Como quisiera Ay Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tardio temprano estaré contigo Para seguir amándonos Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor Amor eterno Amor광 Amor Ai Me falta mi padre, a cada paso me doy Me falta mi padre, a cada paso me doy Yo, mi Dios, te lo llevo, oh, mi Dios, mi madre Yo, mi Dios, te lo llevo, que soy yo, es mi madre Recorrimos tantas veces, malditos y más malditos Éramos insoparables, casi como dos amigos Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos Me falta mi padre, a cada paso me doy Yo, mi Dios, te lo llevo No lo voy a olvidar Siempre lo tengo presente No lo voy a olvidar Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Él me enseñó a ser presente Él me enseñó a ir por mi camino Y ahí, como la gente Fue el primero de sus hijos Y te dejó lograr jugar Lo digo, contento y viento Y este triste cantar Que falta me hace mi padre ¿Cómo lo voy a olvidar? Que falta me hace mi padre ¿Cómo lo voy a llorar? Oseat a mi padre ¿Cómo lo voy a empezar? Déjeme ser cuando paso, morena mía, dame un abrazo, dame tu mano, morena. Para subir al tranvía, está cayendo la nieve fría. Si está cayendo, que caiga, asómate a tu pelicara, chinita mía, leña de mi alma, morena jodla del puente. Morena baila en flores, morena brilla en mis amores. Música 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 de las cuatro esquinas de mi serpulturas con agua bendita me llegué en tequila Yo no quiero llancos, yo no quiero penas no quiero tristezas, yo no quiero nada No brindos de fiesta ya en mi velorio una serenata por la madrugada con tu amor dentro de mi que tu corazón, tu espalda de amor que no es mi corazón y mi un grato te dirás que no hice por tu bien que todo fue por tu bien la barca en que me lleve lleva una cruz de olvido lleva una cruz de amor que en esa rocinta me lloré de castillo que en esa rocinta me lloré de castillo que en esa rocinta me lloré de castillo y me lloré de castillo y me lloré de castillo que en esa rocinta te quiero llorar y un mar de soledad y un mar de soledad adiós, adiós, amor recuerda que me amé que siempre te he de amar La barca en que me llevo, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor y en esa cruz interna en mi memoria has brillo. La barca en que me llevo, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor y en esa cruz interna en mi memoria has brillo. La barca en que me llevo, lleva una cruz de amor y en esa cruz interna en mi memoria has brillo. La barca en que me llevo, lleva una cruz de amor y en esa cruz interna en mi memoria has brillo. ya mi cuerpo esté sobre la tumba. Lo único que quiero como despedido en las cuatro esquinas de mi historia como agua verdita me ríe y creen de vida. Yo no quiero llanto, yo no quiero pena, yo quiero tristeza, yo no quiero nada. Lo único que quiero es hallar mi velorio una serenata por la madrugada. ¡Vamos con las manos! ¡Vamos con las manos! ¡Vamos con las manos! Cuando ya mi cuerpo es dejo sobre la tumba. ¡Vamos con las manos! ¡Vamos con las manos! ¡Vamos con las manos! Como agua verdita. ¡Vamos con las manos! ¡Vamos con las manos! ¡Vamos con las manos! ¡Vamos con las manos! Yo no quiero nada Lo único que quiero es hallar mi velorio Una serenata por la madrugada Para que me cante mis propias canciones Cuando yo me fuera me llevará al cerro Me deseo al pie y vecino En lugar de caca me ponen un petate En lugar de velas, botellas de pino Y bueno lejos, el amor que quiero Dándole una carta y quede enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya le dejen con la tierra encima Cuando yo me muera que muere el paloma Para que en su sala recoja mi alma Y quede permiso en la iglesia de este pueblo Para que repiquen por mí las campanas Y si muero lejos, el amor que quiero Dándole una carta y quede enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Y si muero lejos, el amor que quiero Y si muero lejos, el amor que quiero Fue la cámara encima Y si muero lejos, el amor que quiero Que me besen como despedida Y si muero lejos, el amor que quiero Ahora que me besen como despedida Buscando a mi morir, y todo eso me hará Cuando a mi pecho, allí darás un hilo En donde pueda, la estación pasada Donde yo estoy, en la región perdida Y todo lo llevo, allí darás un hilo Tu imagen yo no podré separar de mi mente No sé si viviré sin tenerte perecer ¡Adiós! 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 ¡Adiós!